Bueno, bueno, bueno que quitemos esta cosita aquí Y hola amigos y amigas, muchas gracias y muchas gracias, ¿cómo están? Espero que bien, tengan todos un buen saludo y les deseo, como siempre, se los deseo Bueno gente, estamos aquí en el World Busch Delivered Simulator Y les voy a mostrar cómo recuperar, bueno, fecha 14.04 del 21 Así que les voy a mostrar cómo recuperar progreso aquí nomás Así que, vamos al agua Bueno, si usted guarda el progreso en la novel con Gogeplay Pues lo puede recuperar cuando se quiera y guardarlo cuando se quiera Y así sucesivamente, pues no perder su progreso Así que, recomendadísimo, guarde ese progreso Y bueno, entonces vamos aquí donde dice configuración, opciones, como se le quieran llamar Y que arriba dice save of Gogeplay, salvar en la Gogeplay Pero como estamos recién instalados, no la vamos a guardar La vamos a darle guardar ya cuando usted tenga su progreso Y haya hecho sus cuantos viajes o con cada viaje, darle guardar Bueno, pero como vamos a recuperar, entonces le damos en load from Gogeplay Algo así Bueno, en fin, le damos ahí Vamos a darle aquí en load from, bueno, cargar desde Gogeplay Eso es lo que dice ahí Así que le damos load, entrar o iniciar Yo que sé Le damos ok Y pues vamos a ver Aquí pues no me ha dejado escoger el correo Cuando no tiene más de un correo en un dispositivo con Google Play Le debería dejar escoger el correo Bueno, Marc, hice esta cosa en tren Pero yo reinicio esto Bueno, por qué son seguidores que hago Vamos a iniciar a esta vez A ver qué fue A ver qué fue A ver qué fue Y que entonces Que de qué O cómo fue Bueno, ahora sí Ah, pues sí, ya sé Ya sé Ya, ya sé Rescató esta vaina Tiene razón Bueno, ahora toca reiniciar el juego Para que pueda Para que el progreso de la Google Play Se pueda ver refrescado Quién lo diría Primero no era necesario Primero no era necesario Uno le da En opciones Que hay gratis de la nube Le da a cargar Y listo Se cargaba Salía esto Y listo Y ahí sale el progreso Pero no me di cuenta yo Pero pues Pues a mí me salía una vaina No sé Lo reinicie Bueno, pueden reiniciar entonces Si no le sale el mismo Pues lo reinician y entra Y ahí ya le sale El progreso de la Google Play Caraje Tres buses Ecétera Bla, bla, bla Bla, bla Ble, bla Bla, bla Bla, bla Bla, bla Esto sirve para Volt Troop Como para Volt Bus Si queramos Que aquí lo tengo instalado y lo recuperamos también hay además aquí está o el truco drive simulator vamos a le permitir tan recién instalados recién instalador recién renovado recién de todo como lo quieran llamar y esperamos que nos tardes a bailar y sama al español a mayo que ya que 100% español no se ponga pero bueno lo entendible sí bueno entonces el más que nos carne dinámica de mers interacción no sé qué internacional sería no hay ese entorno se que vaya y les no sacó el vuelto de la tema que estamos kit y vamos aquí si es diferente vamos a configuraciones arriba su izquierda a su esquina izquierda y superior si se entendió bueno en fin allá configuraciones y ahí mismo nos sale salvar un google play sean salvar en la nube en este caso vamos a recuperar y se le recarga cargando google play carga desde la nube de google play así bueno carga de la google play vamos a encargar y no sé qué vamos a cargar la mosquilla y dice juego cargado con suceso eso significa juego cargado con éxito amado vale ok hablo mucho portugués pero más o menos se le entiende y listo aquí se supone que debería de que progreso no más experimento no si de hecho si está aquí ya de otras maneras aquí chequeando así no garaje voy a ir a cargar a no que es el dinero vamos a ver a que todas maneras voy a ir a buscar mis tres caminos aquí también tengo tres caminos al mentiroso usa que no tiene caminos porque tiene como dos caminos aquí nomás bueno a no si son como tres tengo tres y bueno la volqueta esa volqueta si bueno y ahí se cargó el progreso de world truck o el truck de similator también así entonces así es como lo recuperan si guardan en la google play si ustedes usan el juego como mucho lo hacen que lo usan hackeado y esa vaina saben hackeado no sirve si usted usa el juego hackeado y yo yo que sé con dinero infinito y no sé cuánta experiencia no puede guardar en la nube y lo único que va a poder ahí es jugar en el momento jugar por el momento y ya pero guardar en la nube progreso tiene que ser normal desde el juego de descarga de google play no por medio de media fan y pues ahora yaúsa limpiamente limpiamente así que pues ahí tienen su alto curioso cuando se retorno a conseguir vamos a ver bueno entonces bueno si no nos lo tengo ya podemos salir de aquí pues hay nada retrocede uy que le dio esta joven venga yo cambio el camión está muy bulloso. No, usé más. Vamos a cubrir el volvo. Déjame el volvo. En fin, al cabo yo en esta ruta siempre uses este volvo. Y bueno, ¿y esta cosa qué? ¿Por qué no me deja retroceder? Bueno, madre de aquí. Vean pues, no deja. Uy, de bueno no va a dejar. Y no va a dejar. Bueno, tocó salir. Al fin, acabo de ir para el volvo. Ahí se me echa una ruta para allá. Una rutica. Una rutica. Una rutica más. Prima que no se cae. Así que bueno amigos, si hay muchas muchas gracias y muchas gracias, pues ahí ya tienen ese dato curioso. Así que ahí ya saben, ahí definen cómo se recupera aquí el progreso. Ustedes recuerden, van a con progresiones, ya sea de volvo o otro. Ahí les sale de recuperar o guardar en la nube. En caso de que usted se eche un viaje si o no, le recomiendo que por cada viaje que se eche, le guarde en la nube. En caso de que usted haya pues hecho su viaje, etcétera, y ganó su buena experiencia, buena, etcétera. Entonces, le dan arriba y dice, salve oms google play. Significa salvar en google play. Da lo mismo, google play, google play of poder. O sea que es guardar listo, guardar en la nube. Entonces, ustedes dan ahí arriba y ahí lo guardan. Y le sale esto que dice salvar. Salve. Da de nuevo botón verde y ya que ha salvado el progreso. Y así, entonces, con cada recorrido, pues hagan eso. Ahora vamos a ganar. Yo aún voy a ir ahorita los recorridos, pero como no hay... Nada más que yo se me va a pisar con la buscita pequeña. Un recorrido aquí con la buscita pequeña. Vea yo que otro bus tengo. Así que me acuerdo. Bueno, con la buscita pequeña. Vamos a decirle descargo de una esquí y a viajar, así ha dicho. Así que bueno, amigos, amigos, nos vemos en la próxima. Que sea muy bien. Recuerden que tengan todos un gran programa. Salud y les deseo lo mejor. Como siempre, se lo desee. Bye. Uy, nivel nueve. Nivel nueve.